hola hola mis amores cómo están y bienvenidos otra vez aquí a mi canal para lo que me está viendo por primera vez pues mi nombre es alma y bienvenidos recuerda si no te has suscrito suscríbete es totalmente gratis ok y activa la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo pues estés ardía y bueno mis amores como ya ven en la descripción del vídeo hoy vamos a estar haciendo un vídeo review y para su información no está parado o sea no es algo que me dieron regalado para que yo se los muestre ustedes bueno pues como ya saben como vieron a la descripción vamos a estar haciéndole un videíto review a esta plancha de la marca ion es la famosa titanium gator and stealing iron ok ok sí pues bueno para no se les cuento largo pero se los tengo que hacer porque le estoy haciendo este vídeo la realidad que bien tarde porque esa plancha a mí me la regaló mi esposito querido para el día de las madres para el día de las madres chicos y pues hoy es que les voy a hacer este vídeo no sé por qué lo hice tan tarde pero sí bueno yo he estado probando durante este tiempo y la dejé de momento de usar para los que me siguen me siguen en mi instagram en alguno de mis facebook o han visto uno que otro vídeo en donde mi esposo sale no compartiendo con ustedes pero siempre y como de sobra y todo momento pues pueden ver que mi esposo es bien diferente a mí obviamente aunque venimos del mismo país del mismo pueblo y todo pues es bien diferente a qué me refiero ya van a saber por qué en mi problema en mi cabeza y en todo bueno ustedes saben que yo soy blanquita no tanto tampoco pero mi pelito es bien lacio hola pues mi esposo es morenito de pelo malo de ese pelo malo que adiós no le cae ni una gota de agua entonces qué pasa que para el día de las madres pues supuestamente pues él fue a sal y yo no sé qué más y compró pues esta plancha pues tú sabes que cuando tú vas a este tipo de tiendas a comprar este tipo de cosas como una plancha o algo así precisamente para las planchas pues ellas te tienen que decir pues por tu tipo de cabello pues más o menos qué tipo de planchas deberías de utilizar ojo esta plancha está en el top de los cinco este de las cinco planchas más mejores ahora mismo en el 2018 está en el top de los cinco y pues bueno pues es una buena plancha yo lo busqué por salín y ahora mismo está con unos 70 dólares o sea están 69 99 pues obviamente más el manejo en el envío y bla 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 pero si vas a la tienda te va a salir un poquito más ya que está en la tienda online es mucho más barato bueno pues para no seguir alargando pues la cosa es que ellos le dieron esa plancha y pues porque yo le estaba diciendo a mi esposo que yo quería una plancha nueva y yo no sé qué más y pues yo tengo la mía que ustedes siempre la han visto en mis vídeos y en la vida es asunto algo así y a mí me encanta la tiene como cinco años pero ya sentía que cuando la pasaba como que sentía como como que si el pelo se pegaba o algo y tú me digas que cada rato la estaba limpiando a ver si era eso pero no sé así se quedó bueno la cosa es que mi esposito me regaló la plancha que todavía yo guardé la caja porque obviamente chicos perdonen si se fija el aro vamos a ver pero pues aquí está en la este es de una purgada titán un gator stealing iron y dice que with auto shot of in 16 minutes o sea que en 60 minutos se debería de apagar sola me imagino si no la estás utilizando mira que está pueden ver el nombre pueden ver estoy buscando ok ay lo pueden ver esta es la caja ella es si no me equivoco creo que es de este color y este como tal vez te trae como una bolsita para que tú la lleves ahí para cargarlas y pues es este bolquito que está aquí que se supone esté bien cerrado de esta manera así viene como en paz que dice que es de la marca ayo y bueno pues lo que tienes que hacer es abrirla y pues aquí tenemos lo que viene siendo nuestra plancha esta es la plancha hubiera preferido violeta pero mi esposo me la trajo en un rosita y pues bueno esta es la plancha chicos la pueden ver la pueden ver como es por dentro y pues bueno pues pues ella te trae aquí puedes ver este en cuántos grados más o menos ella está aquí te sale el botón lo que viene siendo para aprenderla para bajar este la temperatura o subir la temperatura inclusive después te trae esta partecita aquí que la mayoría de las planchas la traen para que tú coloques tu dedito ahí pues se te haga más fácil este cable que es inmensamente largo miren 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 todo esto es cable inmensamente largo este cable cuántos pies tendrá pues me dice les voy a decir ahora si es que me sale algo por aquí pero no sé ni dice pero bueno y también pues este da vueltitas ahí que es muy bueno porque así uno puede este si tienes que girarla o algo es muy fácil para hacerlo solo lo que vamos a hacer es que la vamos a utilizar para que ustedes vean mi cabello mi cabello está uff como que me lo lave pero pues necesito conectar la plancha ponerla a calentar y les voy a decir desde ahora yo no la utilizo en en muy caliente ¿por qué? porque le conté el cuento de mi esposo porque yo creo que la muchacha que le dio esa plancha a mi esposo pensaba que yo era igual que él o sea de pelo malo entonces yo me he puesto a mirar por ahí y la mayoría de todas esas muchachas que hacen el review acerca de esta plancha como tal son toditas morenas de ese pelo malo no he visto muchachas con pelo lacio como yo y el problema es que cuando yo la utilizo de aquí a aquí queda bello porque queda bonito pero yo siento que me maltrata así a las millas mis puntas por más bajita que yo tenga la plancha así que ojo chicas porque ustedes saben que mi cabello está bastante procesado y o sea por más que yo intento cada tres días o sea cada vez que yo me la voy pero que prácticamente eso cada tres días yo siempre me doy un tratamiento antes de pasarme mi plancha pues también me pongo o aceite de coco o aceite de argán este siempre intento cuidarme muchísimo mi cabello pero por más hermoso que yo lo tenga en el momento de pasarme esta plancha siento que me maltrata mucho las puntas y eso se lo voy a enseñar ahora así que vamos a empezar a pasarme la plancha para que este video no se haga largo y ustedes me den su opinión acerca de esto si ustedes ven que si funciona si no funciona si estoy diciendo la verdad o si no ok así que vamos a empezar y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Bye, 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 bye Bye, bye